¡Auch! Hola, buenos días. Yo soy Carolina Rueda. Me encuentro en Sumentos con mis papás. Gracias, yo soy José Luis Rueda. Yo soy Brisa Estela de Imate. Trabajé muchísimo, pero ya en este momento me dedico a mi hogar. De pronto, Señal Colombia ha sido un canal que ha retomado valores que antes prácticamente no existían. Las voces de su gente se mezclan con paisajes y ritmos de aires africanos. Se hacen viajes. Para mí, Señal Colombia es la solución, es el momento más bonito en las tardes cuando ya mi familia llega. Encontrarnos, ver un programa agradable, un programa positivo. Es que anteriormente buscábamos en los demás canales y solamente violencia, negativismo y ver uno, por ejemplo, el presentador de los puros criollos que, por ejemplo, con la sola actitud le pone vida, le pone alma. Eso le da a uno como ánimo de decir, hombre, nuestro país vale, por ejemplo, cosas tan bonitas, resaltar como, por ejemplo, lo que es el Renault 4, que nosotros vivimos eso, tuvimos nuestro carro rojo, nuestro carro bonito que tanto quisimos. Pues, hombre, le da a uno ánimo, dice, hay cosas bonitas todavía. No es un animal de nuestra fauna, pero se le ha oído rugir en cada departamento de este país. Hoy vamos a hablar sobre el Renault 4, nuestro símbolo nacional. Programas muy sencillos, programas muy didácticos, programas que hacen que la familia se obligue a mirarlos porque son chistosos, porque son cómicos y porque dejan algo de, oiga, ¿qué podemos nosotros hacer para mejorar este país? Yo pienso que la familia es todo. Sí es importante mi familia para todas las decisiones. Tratamos en lo posible de apoyarnos mutuamente, de formarnos entre todos, mis sobrinos, mis abuelos, compartimos experiencias entre todos y, pues, gracias a Dios, hemos encontrado en Señal Colombia ese espacio para volvernos nuevamente a unir y a sentarnos alrededor de un televisor a compartir cosas que, en otro momento, por los motivos de que los canales, otros canales se centran en la violencia, en la prostitución, en el narcotráfico, pues, no hemos vuelto a encontrar esos espacios para volvernos otra vez como a unir alrededor de un televisor.